... ...desastres naturales, accidentes o ataques terroristas... ...todos estos eventos extremos provocan daños locales... ...en la estructura de los edificios... ...y en ocasiones pueden generar un colapso total... ...que obliga a derruirlos... ...para evitarlo el profesor José Miguel Adán... ...y su equipo de la Universidad Politécnica de Valencia... ...trabajan en un proyecto... ...que pretende acabar con su vulnerabilidad. "...edificios que tras un evento extremo... ...se puedan recuperar y puedan permanecer operativos... ...en definitiva, minimizar el impacto... ...en cuanto a colapsos y también minimizar el número de muertes... ...estamos hablando ya de situaciones en las que hay un fallo local... ...por ejemplo, el impacto de un camión... ...en una serie de columnas de un edificio... ...una explosión en una zona de un edificio... ...que es lo habitual, ¿no?... ...obviamente, si impacta un avión... ...este evento ya no es un evento local, un fallo local... ...es un fallo a gran escala". El trabajo de este equipo que ha contado con el apoyo... ...de una beca Leonardo de la Fundación BBVA... ...se ha centrado en las columnas de esquina... ...uno de los lugares donde más probabilidades hay... ...de que se desencadene el colapso... ...para estudiarlas han construido el primer edificio probeta... ...a escala real en España... ...en concreto, en Valencia. Estamos empleando materiales habituales... ...ladrillo, hormigón y acero... ...solamente que tenemos configuraciones especiales... ...en cuanto al hormigón o en cuanto al acero que empleamos... ...de tal modo que cuando falla una columna... ...se activan mecanismos latentes que quedan en la estructura... ...y evitan el colapso de la construcción". En los ensayos se utilizan sensores... ...que permiten monitorizar la deformación del hormigón... ...o captar el desplazamiento. Hoy hemos hecho dos ensayos... ...y en el segundo ensayo hemos visto que... ...ante el fallo de otra columna nueva... ...hemos visto que este colapso... ...ha sido absorbido por cerramientos de ladrillo... ...que son elementos que habitualmente no tenemos en cuenta... ...como elemento estructural, ¿no?, para absorber cargas. Lo que avala este tipo de diseños... En Europa necesitamos construir edificios más resilientes... ...que se puedan recuperar frente a eventos extremos. Porque con el desarrollo de este tipo de construcciones... ...se podrá reducir la vulnerabilidad de edificios críticos... ...de alta ocupación... ...o con un gran número de plantas... ...como hospitales, terminales de pasajeros o colegios.